Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los veteros y veteras del mundo otro día más acá en el Betáculo Argentina en medio de todo el desafío mundial estamos acá haciendo otro video Betáculo Argentina no es pana, tenemos una pandemia mundial no podemos salir a comprar entonces lo que vamos a hacer es tratar de hacer nuestros propios peces lo que voy a hacer hoy es un video de genética yo sé que estos videos gustan mucho así que voy a explicar el paso a paso de lo que voy a hacer con nuestro amigo Beto nuestro amigo Beto va a sufrir un cambio de color Beto no, sus hijos cómo traspasar un color de una generación a otra así que vamos ya a las imágenes vamos bueno este es nuestro nuevo proyecto con Beto queremos hacer Betail del color de la herda este video está bueno porque vamos a mostrar genéticamente cómo se traspasa un color en dos generaciones en la primera generación van a salir muy parecidos a Beto pero con colas un poco más amplias porque la hembra deja el buen placar pero en la segunda generación vamos a conseguir algunos ejemplares Betail con la coloración de la hembra lo bueno es que los colores de la hembra son dominantes igual que el rojo pero el color azul es un color que se fija muy bien en escama así que en la primera generación estimamos muchísimos hijos con el cuerpo azul y aleta roja después tendríamos que seleccionar por el tema de los radios de la cola los que sean de uno a dos podemos apreciar que el color de la hembra tiene una base negra tiene un defecto en la cabeza pero realmente no me estaría importando porque yo lo que quiero solo es el color los hijos que salgan con el defecto obviamente los voy a descartar el color es maravilloso es azul y la cola es rosa nuestro amigo Beto es muy propenso al cuerpo azul aunque sea full red por esa irlicencia que tiene así que yo estimo que en la primera generación van a salir todos cuerpo azul y aleta roja el color azul y aleta roja 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 los voy a dejar tranquilos a ver si es ahora Beto es un macho betay de color rojo que les dejo la foto acá, me corro así y le pongo la foto acá y la hembra es una hembra, acá en un placar de bicolor, es azul con rosa, les dejo la foto acá lo que voy a tratar de hacer es un cambio de color pero quiero pasar el color de la hembra a la forma de, o sea quiero sacar la forma de Beto y el color de la hembra ese sería el caso, serían dos cosas en una en F1 yo sé que no van a salir ¿por qué? porque betay por algún placar da unos deltas con las colas medias caídas como si fuera un betay pero tiene mayor apertura así que voy a seleccionar en F1 para en F2 sacar de vuelta betay del color que yo quiero que ese sería el logro es saltar una generación les quiero mostrar esto, miren en este cuadro reemplazamos cuadros por macho círculo por hembra la F1 es una mezcla total 50 y 50 ahí van a salir cuerpo azul aleta roja y en el renglón de abajo vemos que hay un cuadrado rojo que eso van a ser exactamente igual a Beto hay dos cuadrados que son 50 y 50 igual a la F1 y hay uno que es igual a la hembra en el 25% igual a Beto pueden salir algunos ejemplares azul y rosa y en el 25% igual a la madre pueden salir album placard rojos y Gracias por ver el video 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 Espero que este tipo de video les guste Si les gusta ya saben Les pueden dejar like Y si les gusta el contenido Se pueden suscribir Les mando un abrazo Y déjenme en los comentarios Que les parece el cruce O que color les gustaría Que hagamos a verlo Contra que quieren que lo crucemos Y hacemos el tesoro Nos vemos en el próximo video A ver Metaculo Argentina